Fue un tiempo después de la tercera estrella, sentimos que todavía había mucho para contar. La selección para mí es lo máximo, ¿no? Tirarme y verlo a él arrodillado y ser el primero que lo abraza como campeón del mundo fue increíble. Por eso viajamos miles de kilómetros y tocamos la puerta de cada campeón. El haber podido darle una alegría a todo el país no tiene precio. Si lo que vivimos en Qatar fue inolvidable, conocer el camino que nos permitió ganarlo lo hace todavía mejor. Sabíamos que en algún día iba a venir el golpe, ¿viste? Y creo que lo gestionamos bien. Se sentía que se podía lograr. Me recuerdo que me emocioné, pero siempre me agachaba para que no se me den las lágrimas. Fue un momento que no sabías qué hacer, ¿entendés? Una euforia y una adrenalina que no podés controlar. ¿Qué valor crees que tuvo este equipo para ser campeón? La humildad y el compañerismo del grupo. La unión del grupo. Unión. ¿Vos sabés que casi todos responden a lo mismo? Yo creo que Scaloni tiene mucha pasión. Siente a la selección más que cualquiera. Sentís que vas en el aire, digamos, no... O sea, te querés abrazar con todo el mundo. En ese momento me largué a llorar. Creo que es la única vez que habré llorado dentro del campo de fútbol. Y el saber que somos parte de la historia de la selección argentina, que somos parte de una estrella para el escudo de la selección, es algo increíble. Lo que hacía la diferencia era el amor por la camiseta. Porque tuvimos esa mentalidad, porque tuvimos ese hambre, porque tuvimos ese barrio en el mundial. Sacamos a nuestros niños a jugar en el mundial también, porque nos divertimos en el mundial. Y veía que había una generación de chicos a la cual me defendía a muerte. Y eso para mí es una hermosura, ¿no? Si vos ves a Leo corriendo, que va a presionar, que se pelea con uno o con el otro, obviamente que vos vas también a querer dejar la vida. El que la generación de chicos de ahora vean que nada es fácil en la vida, que todo cuesta, pero que si le metés esfuerzo, los sueños se pueden cumplir. Viajamos especialmente hasta Alemania para charlar con Ezequiel Palacios, quien fue una de las primeras apuestas de Scaloni y atravesó todo el ciclo hasta coronarse en el mundial de Qatar. Acostumbrado a ganar, es otra de las piezas claves de un equipo que quiere seguir logrando cosas, aunque ya se haya ganado la eternidad. Tengo un dato, tengo un dato, me ves así, estoy en la plaza, este es el dato, es el siguiente. Así como ves, este lugar, ese balcón, allí, es que Beckenbauer festejó el título del mundo, ¿cuál es el del 90? El que lamentablemente nos ganaron a nosotros. Pero el dato dice que ya no se levanta más la copa, quiere decir que en el 2006, cuando tuvieron la posibilidad de organizarlo, terminaron sin salir campeones, acá no lo festejaron y ahora parece que se festeca en Berlín, acá no más. Bueno, nos trajeron la panera, te voy a decir esto, con manteca y acá está la sal. Este en mi barrio, en Argentina, se come el pan con manteca y sal. Sí, aparte de llenarse con todo. Acá también parece. Hay que aprovechar todo. Toma. Y este es el... ¡Eso! ¡Oh, mirá! ¿Esto qué es? Con manzana con cebolla. Manzana con cebolla. Ah, con lo que vos ordenaste. Hoy, hoy se duerme. ¿No? Sí, mejor, mirá. Vamos, eh. Hola, ese, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Y vos? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Cómo se les salgo sentado? ¿Por qué no me salió, boludo? Si no, no tenemos así. Hola, ese, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien. Buen mate. El termo fue lo primero que me llamó la atención. ¿Por el escudo o por...? Quería ver, viste que tiene mucho la identidad de uno. Ahora con los stickers, cada uno elige puntualmente qué sticker le quiere poner. Veo que está parte de tu corazón, ¿no? Con la bandera argentina, con el escudo River, con el Leverkusen. ¿Y me puedo seguir mirando? Sí, sí, falta nada todavía. No es el 12 eterno. ¿Esto se está viendo? Mirá, lo voy a traer para adelante. No es el 12. Ahí está. La recopa, esta pelota, porque te gustó. Es una pelota, sí. ¿La Copa América? Falta la del mundo. ¿Y no tenés la del mundo? ¿Qué pasa? No, la finaliza. Me tiene que mandar ahí unos stickers. Te la tengo que regalar. Bueno, me copa la de tomar mate, ¿eh? Así que no se ven mientras tanto. Ahí lo hacemos. ¿Qué dices? El mate está abordado también con el 14, con el 15, con la bandera argentina. ¿Y qué es el 15? Con el 25. ¿Lo sacás del 15 por qué? ¿Por qué es el 15? ¿Por qué? ¿Por qué es el 15? Porque fue a Anriar con el número 15. ¿Y en la selección con el 14? Sí. ¿Y en dónde jugabas con el 25? ¿Acá? ¿En Leverkusen? Sí. Bien, hay lugar para seguir anotando cualquier cosa. Falta, falta, sí. Muy buen mate. La verdad que me gusta. Buen mate. ¿Sabes qué? En las entrevistas que estamos haciendo a los campeones del mundo, tratamos de darle un enfoque particular. A mí me intriga mucho cómo es la mentalidad del campeón. Si tienen algo en común todos los campeones del mundo en cuanto a la manera de manejar las emociones. Porque realmente me parece que un mundial es muy fuerte. En cuanto a la euforia que se vive, a la angustia, a los miedos quizá, ¿no? A cómo controlar todo eso y jugar a la pelota. Y que de repente abstraerte del mundo entero para hacer lo que sabés hacer. Así que cuenta un poco. ¿Vamos a poder conocer esa mentalidad? Sí, bueno. Son muchas sensaciones. A ver, la verdad que siempre lo digo, soy un privilegiado de poder haber estado en un mundial con tan pocos años, tan poco corta la carrera, digamos. Sí, tan chico, 24 años. Tanto yo como muchos chicos, la verdad que la mitad del plantel era de una edad muy chica. Y yo siempre recuerdo que, bueno, a mí me puse muy contento, obviamente después de la final, pero el debut, el debut después con México, que fueron los primeros minutos. Fueron sensaciones y traté de vivirlo como un partido más. Obviamente, justo necesitábamos ganar ese partido para seguir avanzando. Desesperante. Yo entro cuando leo a hacer el primer gol. Y después, que bueno, que venzabas el gran gol ese que todos festejamos. Pero al mirar a la tribuna, de ver a mi familia, a mis amigos, a mis papás, que estaban ahí disfrutando conmigo, era algo que a mí me quedó marcado para siempre. Tener esa publicidad de que ellos estén ahí en la tribuna alentándome, viéndome, después de todo el esfuerzo que uno hizo desde muy chico, para mí eso es lo que me quedó muy marcado en la cabeza. El esfuerzo que hiciste vos y el que hizo toda la familia también, ¿no? Porque digo, también lo lindo de compartirlo es decir, no es solo mío, por más que el que esté adentro de la cancha sos vos, sino también esa gana de compartirlo por sentir que también es de ellos. Es algo que si pudieras lo compartirías 100%. Sí, obvio, obvio. Uno tiene la posibilidad de que puedan estar ahí, viendo esos momentos que uno está en la selección, porque el jugador que uno quiere siempre está en la selección argentina, y que los puedan disfrutar, porque una vez el jugador no tiene esos momentos, esos ratos de poder festejarlo o de disfrutarlo. Y después cuando se sufre, los familiares también sufren uno al lado del otro, así que nada, ver a la familia de mi lado que lo disfruten, para mí es algo muy lindo. ¿Quién lo merece tanto como vos? ¿Quién estuvo al lado tuyo que decís, merecí estar adentro de la cancha conmigo? Bueno, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Porque uno en esos momentos recuerda todo lo que pasaron, porque al lado de uno, los entrenamientos, la lluvia, el frío. A veces por ahí no alcanzaba la plata para poder ir a entrenar y mi mamá me mandaba solo, yo iba con compañeros para hacer ese esfuerzo. Así que uno, cuando ya está tranquilo, con la mente más calmada, recuerda todos esos momentos y para mí eso me queda siempre grabado. Y es un esfuerzo que valoro muchísimo. Yo quiero saber algo puntualmente que admiro muchísimo, que es el tema de la preparación. Cuando la ansiedad te puede jugar una mala pasada y cuando encima no estás del todo bien físicamente. ¿Cómo son los meses previos o las semanas previas sabiendo que hay algo físico que no te acompaña porque no estás del todo bien? Pero tenés que hacer todo para llegar. Esa ansiedad me parece que es para charlar, como te pasó en tu caso. Pero más allá de eso, creo que vale la pena ir un poco más atrás a tu primera citación con la selección argentina. Que fue con Escalón y en 2018 arrancó el ciclo y arrancaste vos con la selección. La verdad que contento de debutar en la selección mayor y nada, muy feliz. Hay algo del ADN Escalón y que vos también tenés desde el primer día en la selección. ¿Te acordás de dónde estabas? Yo estaba, si no recuerdo, fue en el 2018 en River. El primer partido fue que jugamos con Guatemala y Colombia en Estados Unidos. Que fuimos con los chicos de Boca también porque habíamos jugado el partido de River-Boca. Y ahí nos fuimos con, yo estaba con el Pitti Martínez, Franco Armani, que fuimos. Y fui la primera vez, bueno. Ahora, cuando te llegó la citación, que te ves en la lista, ¿también estabas con los chicos de River o estabas en tu casa? No, yo estaba en casa, estaba en casa y la vi por la tele. ¿Por la tele la viste? Ni siquiera te avisan a vos, ¿la viste por la tele? Sí, sí, sí. Estaba con mi familia y yo siempre, bueno, soy un agradecido al cuerpo técnico que siempre confió en el principio del ciclo. Y uno siempre trata de borrarle dentro de la cancha. ¿Qué hiciste? ¿Gritaste? ¿Llamaste a tu mamá? ¿Llamaste a tu papá? ¿Qué hiciste? Estábamos todos juntos, creo que sí, en ese momento. Y no, fue una de las alegrías también, que vivimos juntos. ¿Y el debut? ¿Contra Guatemala? ¿De titular? Sí, fue de titular. Yo no pensaba que no iba a jugar. Bueno, bueno, en ese momento había grandes jugadores, ya en Europa, consagrados. Y que el entrenador confíe en ese momento en mí, para mí fue algo muy bonito. ¿Qué sabías de Scaloni hasta ahí como entrenador de la selección? ¿Qué pensabas? Porque realmente sorprendió que él se haga cargo. Pero bueno, vos como jugador, ¿cómo lo viviste? Bueno, la verdad que hay que darle mucho mérito a Leonel porque agarró en su momento cuando nadie quería estar ahí. Puso el pecho en esa situación. Y hoy lo tiene bien merecido todo lo que ha logrado por el país. Que se lo reconozca como un ídolo, lo tiene merecido. Y de mi lado siempre darle las gracias porque siempre confío. Cuando yo no estaba físicamente bien en su momento para ir a los partidos, a la selección. Y uno de mi lado siempre hace el esfuerzo para poder estar en todos los partidos. Que el cuerpo técnico confíe siempre en mí. Es algo que siempre voy a estar muy agradecido. ¿Y el entrenamiento con Leo, el primero? Con Leo, la primera vez que lo había visto. Porque en la Copa América 2019 yo me quedé afuera al final, que me lesioné. Y ahí lo cruzó por primera vez. Yo lo había cruzado en el Sparring, pero que tuve la posibilidad de charlar. Y él me había preguntado cómo estaba la lesión. ¿Te preguntó? ¿Te sorprendió esa pregunta? Sí, sí. Porque yo no sabía que él estaba... O sea, no sabía que él había visto que yo estaba lesionado. ¿Que yo sabía? Claro. Y creo que después fue Guido Pizarro por mí en ese momento. Yo estaba... Quedé congelado en ese momento porque Leo vino y me dice cómo estaba de la lesión. Y yo no sabía cómo responderle. Pero ahí fue la primera vez que tuve contacto con él. Y en un entrenamiento digo... Pasa que compartís el primer entrenamiento o esa pregunta que te hizo. Al primero que llamás, ¿quieres a tu hermano? ¿A tu hijo? ¿Van a contarle? Cuando llego a casa, cuando llego a casa, siempre le cuento a mi papá, a mis amigos, a mis hermanos de esa situación que uno... Que bueno, después cuando ya comparte más momentos es como algo natural. Y eso para mí es estar entrenando todo el tiempo con él en la selección. Algo que no te deja de sorprender todo el tiempo. Porque hay a veces que vos decís, le dio un pase mal y él te lo soluciona. Es algo increíble. Vos por dentro te decís, se la dejé larga, se la dejé corta, se la di fuerte, despacio. Él sabe resolver en todos esos momentos. ¿Pensás todo el doble con Leo? Digo... Vos decías recién, en un momento parece que estás compartiendo de manera natural. Pero no sé si en algún momento es completamente natural. Siempre uno tiene presente que es Leo. Y todo lo que genera alrededor también da esa sensación. Entonces decís un comentario más, no, un pase... Lo pensás mucho más que en cualquier otro jugador. Digámoslo. Obvio, obvio. Pero bueno, después ya el día a día se hace más natural porque él es una persona muy simple. Que puede estar con nosotros tomando mate tranquilamente. Y eso es lo que yo remarco de él, que es la humildad que tiene. Y como persona es que está pendiente a todo, se observa todo y es un líder con todas las palabras. Un capitán que nosotros tenemos ahí arriba. Ahora, si íbamos ya a la previa del Mundial. Pasó que en el último mes, o en las últimas semanas, no estabas bien físicamente. ¿Cómo jugabas eso en tu cabeza? ¿Cómo lo manejaste? Porque realmente creo que es tu sueño, es el estar tan cerca, es el haber estado desde 2018. Y cuando va a llegar el momento, no estar como querías estar. Sí, realmente yo no llegué físicamente bien porque llegué con unos problemas. Estaba en la rodilla, que tenía líquido, que no me dejaba entrenar. Los últimos partidos acá yo sabía que tenía que jugarlo como sea para poder estar. Porque el entrenador iba a ver eso, que el jugador que estén jugando iban a tener la posibilidad de ir. Por un lado yo sabía que el entrenador me bancaba siempre, pero dependía de lo que yo hacía en mi club, obviamente. Me esforcé esas tres semanas que quedaban para poder llegar bien, de la mejor manera. Terminar jugando en el club con ese pequeño dolor que me marginaba todo el tiempo, que me molestaba, me molestaba. Pero bueno, cuando uno se tiene que vestir la celeste y blanca no hay excusa. ¿Tuviste miedo de no llegar? Sí, por el momento sí, porque había situaciones que no me dejaban entrenar del todo. No entrenaba en la semana, o sea, faltando dos días entrenaba para poder llegar a jugar el fin de semana y mantener ese ritmo de partido. Porque había momentos que me molestaba. Bueno, en el pleno mundial con un médico a veces me infiltraba la rodilla para poder estar bien. Después el tema de la espalda también, que me molestaba. Pero bueno, como son excusas, solamente son anécdotas que quedaron en ese momento y gracias a Dios me pudo dejar estar todo el mundial. ¿Hubo kinesiología hasta la madrugada en esa preparación? Sí, bueno, yo de hecho estaba con un amigo kinesiólogo que me lo traje para Alemania y le metíamos triple turno para poder llegar y estar bien. Y después en la selección también con los médicos le metíamos. ¿Hasta qué hora el último turno? ¿En la selección? No, acá en el club. Y acá entrenaba a la mañana, hacía con lo del club, llegaba, bueno, almorzaba en el club y a la tarde ya le metía tarde-noche. Después de cenar también le metía a la noche para poder estar ahí metiéndole con todo. ¿El llamado? ¿Fue Madias Man el que te llamó? ¿Quién fue? Es medio raro, lo voy a contar. Yo estaba volviendo del club y me llevo mensaje. Y me dice, por mensaje, me pone, ¿cómo estás loco? Yo no sabía, no tenía agendado, viste, me manda un mensaje, me pone, pala, ¿cómo estás? Soy el gringo. Y yo no sabía, gringo, gringo, gringo. Y ahí me salió de la ficha que era Scaloni. ¿Le dices el gringo? Y dice, mirá que vas a estar. Mirá que vas a estar, te puso. ¿Qué? Estoy con todo, vamos. Bueno, y ahí me pone, dale, vamos con todo, mirá que vas a estar. Dale, vamos con todo. Y al rato me llaman y ya me habían confirmado. Para, primero, cuando ves el mensaje, ¿te das cuenta? Porque él no tiene, él no tiene, no tiene WhatsApp. No tiene nada, ¿no? Cuando te das cuenta que es él, ya te empieza a temblar un poco la mano, digo, como panamente. Aparte el mensaje de texto, ¿viste? Yo no lo había visto. Y ahí veo que era ese gringo y yo tuve dos minutos ahí gringo, gringo, gringo y era de Scaloni. ¿Lo consultaste con alguien? Che, este número es de Scaloni, chico. Ahí corto termino y creo que lo llamo a mi amigo, lo llamo y a mi mamá ahí llorando, diciendo que eso se pone a llorar, diciéndole que iba a estar. Porque justo ellos estaban acá en Alemania conmigo y se volvieron un día antes, se vuelven, ¿viste? Se volvieron un día antes y ahí le digo, mirá que estamos en el Mundial y le pongo, ¿viste? ¿Vos llorando? Yo ahí la llamo a ella y ella como que contagió un poco las lágrimas porque ella se puso a llorar diciendo que no podía creer. Ya estabas adentro. Sí, a ver, faltaba un fin de semana jugar acá y después ya teníamos que ir para juntarnos allá en el Mundial. Y ahí, ¿cuál es la sensación? ¿Es alivio? ¿Es felicidad? ¿Alegría? ¿Es también un poco de nerviosismo imaginando lo que viene? Sí, es un poco de todo porque, bueno, ahí queda esa semana terminar el club de la mejor, es eterna, que no te pase nada. Te hicieron, ¿querés jugar? Y bueno, por ahí no tanto. Pero no, traté de tomarlo como unas semanas más, entrené en el club, jugué el fin de semana y sabía que lo que tenía que pasar iba a pasar. No jugué con miedo, jugué... Qué difícil igual, ¿eh? Sí, es difícil porque son momentos que, sí, se pasa el Mundial y pasa algo y te quedás, ¿entendés? Pero bueno, soy muy agradecido de poder haber estado en ese grupo. Bueno, ¿y cuándo crees que te cae la ficha? Cuando están ahí todos juntos por empezar el Mundial, cuando estuvieron en Abu Dhabi, que fueron esos momentos previos. ¿En algún momento como decís, me abstraigo de todo esto y caigo en donde estoy y qué voy a vivir? Sí, a ver, yo creo que todas las cosas que van pasando como no te dan tiempo. Después cuando ya estás en tu club, en tu casa, ves los videos, las fotos, todo eso, vas cayendo de todo lo que logramos. Porque ese mes es una tensión, una adrenalina que se vive. Pero bueno, nosotros lo vivimos diferente porque el grupo te lo hace llevar así, un mate, un truco, torneo de truco, charlas, rato con la familia. Esos son momentos que, bueno, más para despejar y aliviarse. Y después cuando vas al estadio, la gente argentina es una locura, una locura, te hace poner la piel de gallina porque somos realmente unos apasionados, unos enfermos. Y yo creo que fue el jugador ese que tuvimos de más, que nos ayudó. Casi decí jugador número 12, pero me parece que tu escudo río no te lo permitió. Te frenó el tiempo, ¿puede ser? No. ¿Me pareció? Bueno. Decimos que no porque sí. ¿Cómo manejas el nerviosismo? ¿Tenés una herramienta? Porque vos decías, grupalmente después se lleva, pero cada uno tiene sus pensamientos individuales. Quizá lo que te acompaña siempre, y acá donde me meto es lo de la mentalidad. Si tener una mentalidad ganadora se nace o se construye, o todo lo que vos vas viviendo en tu carrera, ¿qué te va formando esa mente para poder afrontar ese momento? Mirá, soy un chico que trata de vivir el momento día a día y no vivirlo. Obviamente cuando son partidos de mucha importancia uno lo vive con esa atención, pero trato de estar tranquilo. Si bien de muy chico me tocó vivir unos momentos muy históricos para en su momento en River, que se vean con mucha tensión, con mucha adrenalina, y eso como que me fue reforzando la tranquilidad, estar por momentos más tranquilos en momentos decisivos. Y después trato de tomarlo con calma. Vivir el día a día, cuando llega el partido, trato de dormir mi siesta, de tomar mi mate, de escuchar música, hablar con la familia, trato de vivirlo como un día, como un partido normal. Recién mencionabas lo de River, Gallardo, ¿te transmitió algo? No sé si durante el Mundial, pero sí en esos momentos importantes, ¿era de darte algún consejo en particular? ¿Alguna herramienta? No, bueno, Marcelo también fue uno de los entrenadores que confió plenamente, bueno, él me hace debutar en River. Dos cambios ahí, señor. Ingresó con el número 43, Ezequiel Palacio, 17 años, de fama y ya tucumano, volante derecho, se retiró Arellano. Siempre tuve ese apoyo de él, porque bueno, más allá de un entrenador, también fue como un padre en el sentido de que me ayudó, me aconsejó, cuando yo no estaba jugando por ahí o no estaba en mi nivel que él quería, me habló, me llevó a la oficina, me hablaba. ¿En serio? ¿Qué te dijo? No, no, que le probó, que le hable cómo estaba, qué sentía, porque en ese momento pasaban muchas cosas, estaba en River, me fui a la selección, eran muchas cosas que con tan pocos años habíamos salido campeón de la Libertadores, y después cuando me toca irme a mí también tuvimos esa charla final, hablábamos ahí, pero nada, también soy un agradecido de que Marcelo haya confiado, es muy joven en mí. ¿Alguna palabra que te haya quedado? ¿Algún consejo? Digo, son entrenadores que te marcan, como decís vos, también que tuvieron mucho recorrido. Si tuvieses que decir un consejo o algo que te dijo Bayard durante todos esos años en River. No sé si un consejo, pero cuando yo me toca subir a primera división, que yo tenía 16, 17, una práctica que fue la primera vez, terminó de entrenar y agarra y me dice, mira, para la ojo, haz como un jugador de 30 años, no perdés una pelota, pero te falta ese cambio de ritmo, esa adrenalina de llegar hacia el arco, defender, y eso a mí me quedó marcado, que yo después traté de asumirlo, de incorporarlo. Y creo que eso me dio la ventaja de poder después jugar, fuimos de pretemporada con Riven, y cuando volvimos, que ahí empecé a jugar la Libertadores, que jugamos con Racing en el primer partido de octavos. Y me dice, como vos que tenés 17 y un jugador de 30, prefiero jugador de 30, porque estás en el mismo, yo quiero que des más. Claro, para jugar Mela y poner un pido de 17. Y después, bueno, él no importaba tampoco la edad, si te veía bien, te ponía dentro de la gancha. ¿Qué recuerdos tenés de ese partido de Arabia Saudita? Mucho, porque nos golpeó. Sinceramente no nos esperábamos ese resultado. Pero, como dijo Leo cuando salió a hablar, que... Creo que ahora es el momento de eso, de estar más unidos que nunca, de demostrar que somos fuertes de verdad. Puso la cara y dijo que confiaba pleno en este grupo, porque no le iban a desfraudar. Pero que confíe que este grupo no lo va a dejar tirado, y vamos a ir a buscar los dos partidos, dependemos de nosotros, sabemos que estamos obligados, pero ya hemos jugado partidos de esta característica. Y así se vio, que bueno, no nos volvimos locos, no traicionamos nuestra forma de jugar, que era siempre intentar por abajo, agarrar la pelota, no esconderse. Ahora, qué impotencia del banco, ¿no? Sí, sí. ¿No puede ayudar al equipo? Sí, a veces sí, pero bueno, también no nos habían cobrado esos dos goles, uno de Lautaro, y ver cómo nos ganan, fue algo que nos golpeó. Por suerte, nos recuperamos rápido. Vamos a ver, ha terminado el partido acá. Partido. ¿Cómo vieron? ¿Qué piensas de Ezequiel Palacio? Sí, es un buen jugador. Un grande jugador. ¿Qué piensas de Ezequiel Palacio? Un duro muy fuerte jugador. Y que tuvo una historia muy buena opinión, en las Why de la semana en этой y ceITY ano, en la tongue más, que te gustó mucho. mucho. ¿Crees que ha cambiado después de la Copa? Sí, creo que ha mejorado mucho después de este campeonato mundial. Su desarrollo fue muy bueno después de este campeonato mundial. ¿Y vos personalmente qué pensaste en ese vestuario? ¿Qué pensamiento tuviste? Vos, más allá de la confianza del equipo y todo, porque era tu primer mundial, porque había mucha ilusión de todos y bueno, vos personalmente también y de repente un golpe duro. Sí, fue un golpe duro para todos. Un golpe duro porque no lo esperábamos y ahí se vio reflejado que el mundial es muy diferente a lo que es la Copa América. ¿Por qué? ¿Eso sentiste de repente? Che, este sueño que yo tenía con razón. Es muy difícil. Sí, porque vos te imaginás lo mejor, siempre arrancar de la mejor manera y recibir ese cachetazo apenas arranca el mundial fue muy duro, pero bueno. ¿Tuviste un poco de miedo esa semana de que el sueño se termine muy pronto? No, 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 porque teníamos, primero teníamos el mejor del mundo de nuestro lado, grandísimos jugadores y no sabía, yo no sabía que, yo no desconfiaba del grupo de los jugadores y después la gente, porque la gente también se hizo notar mucho, que la gente nos acompañaba, nos apoyaba en cada banderazo, nosotros veíamos. Lo veían. Después en Argentina, fue una locura todo eso. Ahora, contra México te toca entrar, ese es el debut en el mundial, vos lo marcabas al principio, eso te quedó para siempre. ¿Te acordás que te dijo Scaloni antes de entrar? Que vaya a presionar, que trate de ir a robar las pelotas y tenerla y atacarlo, porque bueno, ellos se nos venían que también necesitaban ganar y teníamos que estar bien parados atrás y salir un poco ahí de contra, pero después con el gol de Enzo ya se abrió un poco más el resultado. Ahora, línea de cal, acá, imaginémosla, te toca entrar, es el momento, es tu debut en el mundial, ¿qué pensabas? Muchas cosas, muchas cosas, porque el estar ahí y jugarlo también es una locura, es una locura que, no sé, no tiene como explicación, son sentimientos que a uno le quedan. Después, cuando terminó partido, cuando estaba en la concentración, cuando ya te baja todo esa adrenalina, por dentro como que te desagarra esa felicidad, ¿viste? La verdad que me va a quedar marcado para siempre. Después también entras contra Australia. En ese final de partido, durísimo. ¿Qué recuerdo tenés? Porque realmente casi, ¿no? La última atajada de Dibu fue tremenda y si bien un partido que íbamos ganando 2-0, después se termina complicando 2-1, ¿cuáles fueron tus sensaciones? Se nos complicó al final, sí, bueno, al final. Se nos venían, se nos venían y también entrar en un partido así, con el ritmo del partido es diferente, porque vos entras parece que te sentís lento, porque... Es una velocidad de juego increíble, que la querés parar y tenés 3 marcándote. Es que tenés que resolver bien. No es fácil poder entrar y adaptarse rápido al ritmo del partido. Y ver la última jugada que el Dibu saca ahí. ¿La tenés marcada? Sí, la tengo marcada porque la cruzan de la izquierda y creo que a Taglia, no sé si le enganchan, ¿puede ser? Y el Licha se tira también a Barrer que no llega y que el Dibu tapa ahí la jugada. Que después se queda ahí y va... Y se va Licha que lo patea. Ah, Kuti, sí. Un gesto de cariño realmente visible. Muy lindo, sí. Terminó ese partido y otra vez un ritual medio de siempre que era mirar a la gente, ¿no? Y dar un punto de agradecer también esa locura y que para siempre. Sí, sí, sí. Como ese ritmo que teníamos ahí después de los partidos, festejar con la gente, cantar. Como somos los argentinos, tratamos de disfrutar cada momento con esa locura sana. ¡Vamos! 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 Así que ver ese estadio completo de Celeste y Blanco es algo muy lindo. Después viene Croacia. ¿Es el partido que más disfrutaste? ¿Es el partido que más disfrutaste de Croacia? Sí. Bueno, me tocó entrar 2 o 3 a 0. Ya pisaste todo, hiciste lo que quisiste. Digámoslo también. No, bueno, son situaciones que quedan ahí. Recursos que hay que hacer. Y recursos. No le queda otro a uno cuando tiene la herramienta, la usa. Pero... Sí, sí, sí. Trato... No sé si más tranquilo, pero cada partido que es con la selección trato de hacerlo con seriedad y con responsabilidad siempre. Bueno, pero pará, terminó ese partido y no fue un partido cualquiera. Porque ese partido lo ponía en una final del mundo. ¿Qué sentiste cuando el árbitro lo terminó? ¿Recordás? Porque a veces uno le da significado más cuando pasa el tiempo que en ese momento. En ese momento estás flayado. Sí, en ese momento un partido terminó y listo. Sí. Pero después cuando van pasando el tiempo, las horas, estás en una final del mundo. Es una locura. Una locura la verdad que estar ahí y llegar a una final después de tanto tiempo. Cantar porque después llegamos a la concentración, cantamos. Ustedes cantaban siempre, cantaban en el micro de ida, en el micro de vuelta, en la concentración. Antes salí a entrenar, ¿viste? Yo lo escuchaba a veces, estaba ahí al lado y lo escuchaba. Sí, 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 teníamos una banda, una banda linda. ¿Sentías que iban a ser campeones? Sí, yo por dentro sentía que teníamos esa suerte, ese equipo ganador que estaba dispuesto a todo. ¿Lo sentiste en algún momento puntual? Después del partido con Holanda. Que ahí también sufrimos. Lo hablábamos con la familia, con un amigo, diciendo que era esto. Porque encima, justo en ese cruce de semifinales, se baja a Brasil porque pierde con Croacia. Entonces, me dijo como que ahí hay algo que el cuco que siempre veíamos en Brasil se abrió. Creo que por ahí también tiene que ver con eso, con la tensión que ustedes también nos pusieron en la historia del partido con Brasil. Sí, porque nosotros lo vemos antes de ahí la entrada en calor. Para Rodrigo. Rodrigo. ¡Gol! 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 En la noche anterior nos juntamos a tomar mate, jugamos el truco, todo. Ese ritual que por ahí teníamos nosotros los chicos. Pero después no, 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 estábamos tranquilos. Y ahí me imagino, recién decías que después de los partidos mirabas a Leo, mirabas a Ángel, a Otamendi. En la charla técnica previo en la final del bingo, ¿también los mirabas? No, 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 ahí no. Solamente después de los partidos cuando, para ver qué es lo que sentían o qué estaban, cómo se descargaban después del partido. Pero después no, en la charla siempre prestaba atención lo que pedía el técnico, que no traicionemos nuestro juego, que era intentar siempre lo que nos llevó hasta ahí, que no hizo ganar la Copa América, la finalísima, que no traicionemos nuestra identidad de juego. La última con respecto a lo de observar a los chicos después del partido. ¿Cuándo los mirabas? ¿Qué viste? No... ¿Qué te enseñaron? No, el seguir intentando, porque los años que llevan a la selección y lo siguen intentando, siguen yendo sin ninguna excusa, sin ningún problema. La verdad que es para sacarse el sombrero con lo más grande, porque partido que sea, partido a donde sea, ellos quieren estar, quieren jugar. Y la verdad que son un ejemplo para nosotros, para los más chicos, que el mejor del mundo, los mejores del mundo que tenemos, quieran estar siempre en la selección. A nosotros nos contagia plenamente. ¿Cómo viviste la final del mundo? Con una ansiedad tremenda, porque ahí en el banco... Ahora sí. En el banco te querés... Porque hay por momentos que no ves la jugada, ves que están todos ahí apretados, apretados, y decís, se ven todos con una ansiedad tremenda. Qué tremendo el hecho de unas ganas desesperantes también de estar adentro, ¿no? Sí, porque yo voy... En el segundo tiempo voy a hacer la entrada en calor, y ahí todo el segundo tiempo haciendo la entrada en calor, que nos empatan, y al final, que es la de Columani, que la saca el Diego. ¿Esa cómo la viste? ¿Dónde estabas? No, estaba ahí en el corner, en Tino de Esquina, que estábamos haciendo la entrada en calor con Pablo. Una locura, una locura. Encima fue el último minuto, después estaba la largue, seguido, todavía en tensión, tensión. No, una locura. Después los penales. Terminaba. Y la de Diu, decís que la viste bien, porque estando en la cancha te puede pasar y no ver, como decías antes, que no ves todo. ¿Se te paró el corazón? Sí, sí, estábamos in. Con Pablo, como te digo, haciendo la entrada en calor, estábamos de la otra punta y se veían todos los jugadores juntos. ¿Qué le dijiste a Pablo? No, ahí creo que lo abracé a Pablo, nos abrazábamos, no sé, nos agarramos la cabeza. Y el último penal, el de Montiel, ¿dónde estabas? Estábamos ahí, yo estaba abrazado al lado de Thiago o de Moli, creo. Estábamos siempre, siempre en los penales, cuando nos abrazábamos juntos ahí. ¿Ah, sí? Sí. Ya tenían, ¿se buscaban? Estábamos ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga. Sí. Sí, y nada, patea cachete. Primero, como compañero, fe ciega, ¿no? Si tuvieses que elegir a alguien de los 26 que eran, más allá de lo que ya era, ¿o no? Sí, sí. Aparte, yo creo que a Gachete lo conozco desde hace mucho tiempo. Claro. Justo a él le quedaba el penal para quedarnos en la Copa. Está tocado con la varita, Gachete. ¿Sí? Sí, sí. La verdad que un gran amigo que conozco hace mucho tiempo, compartido muchísimas cosas buenas, malas. Así que me pone muy contento que él haya ido, justo que él sea el indicado para patear el penal. ¿Va a patear? ¿Va a patear? No, aparte patea como si dices, patea ahí en el barrio, sí. Sí, Gachete es así, Gachete es así, sí. ¿Y entonces? No, y ahí patea Gachete, y creo que los que estaban a lado mío se tiran, no me acuerdo, vine yo que rápidamente abrazarlo. ¿A él? Sí, estábamos ahí. Que me quedé un ratito con él tirado en el piso, y ahí, él estaba llorando, llorábamos los dos juntos. ¿Te acordás que decían, decían algo? Me acuerdo que Paredes cuenta que Messi decía, gracias. ¿Ustedes decían algo? Yo a Gachete le decía que se lo merecía, que se lo merecía, que se lo merecía todo el tiempo. Y él lloraba, lloraba, no me conocía nada, sí. ¿Y cuando viste a tu familia? No, cuando viste a mi familia fue una locura, porque primero tenía a mis padres ahí atrás del banco, estaban los familiares, y tenía a mi primo que estaba atrás del arco, con los bombos, estaba ahí, el chabón estaba ahí. Estaba ahí, sí. ¿Qué le dijiste a tu mamá en ese momento? No, llorábamos, llorábamos los dos juntos, nos pusimos a llorar, nada más. Y se hace en gran parte la foto, ¿no? Sí. Sí, porque ahí ves todo el esfuerzo que uno hizo de muy chico, con muchos obstáculos, con muchas metas que uno tenía por cumplir. Y bueno, ser campeón del mundo es algo que me va a quedar para toda la vida. ¿Qué valor crees que tuvo este equipo para ser campeón? La humildad, la humildad y el compañerismo del grupo. Fue lo más fuerte que yo veo, que eso hasta el día de hoy. La alegría de encontrarse también, ¿no? A mí eso me impacta. La alegría, todo el tiempo, de verdad, eso sí, la alegría. Porque cuando vas para ahí, también te olvidás por ahí. Porque no llegás bien de tu club, porque a veces en tu club no jugás, que tenés unos partidos malos, que no salen las cosas. Y cuando vas ahí a la selección, como que te des enchufado de todo y ahí te encontrás con compañeros, amigos, que podés charlar con un mate, de una carta con todo. ¿Te metiste el 14 de tatuos que ya no tenías? No, lo hice ahora. Lo hice ahora. Falta todavía de retocar acá, que me hice. ¿Qué te hiciste? ¿La copa de nuevo, no? No, me hice una virgen con un angelito y el 14, y falta acá. La parte acá, que lo vamos a hacer ahora en las vacaciones. Ah, mira. ¿Qué te vas a hacer? Y acá me va a hacer un Chris Tomás y acá va a hacer la cara de mi mamá. A Leo, ¿qué le preguntarías? Si tuvieses el rol de, no sé decirte periodista, pero si no fuese el compañero que sos, porque en definitiva yo creo que hay veces que al ser compañero no te permite ponerte en el lugar de preguntarle algo, quizá como si fueras fanático podrías hacerlo. Pero, ¿qué le preguntarías a Leo? ¿Qué le preguntaría? No sé, le preguntaría cuánto tiempo se va a quedar en la selección, ¿no? ¿Hasta cuánto tiempo más le queda la pregunta que quieren hacerle todo? Ni yo se atacó cuando, ¿no? Yo creo que va a pasar cuando tenga que pasar. Yo creo que Leo es una persona transparente, normal, que lo veo como uno más de nosotros. y eso es lo que yo valoro. Siempre de los jugadores valoro la parte humana que uno tiene, porque el respeto hacia uno es siempre lo más importante. Ya la última vez, ya terminamos, pero... Hay dos fotos que me gustan de... No so de subir muchas cosas a Instagram. No. Bastante poco hecho. Y en pocas palabras, mucho emoji. ¿Tengo que subir más? ¿Qué pasa? Sí, mucho emoji. Hay que subir más. La primera foto que subís después de ser campeones del mundo, estás con Leo de un lado y con Fido del otro en el vestuario. ¿Fuiste vos a pelear esa foto, chico, me puedo sacar una foto con ustedes? ¿O cómo es que se da eso? Sí, sí, sí. Después quedé en el vestuario en un griterío, era todo. Y aproveché ese momento justo porque estábamos allá afuera. Después entramos ahí al vestuario y ahí aproveché justo esta Fide y Leo y le dije si me podías saber una foto. Porque me imagino, vos los observás durante todos los partidos, ¿no? Después de los partidos los mirabas. Y la última vez en vez de mirarlos dijiste... Una foto, sí. ¿Puedo sacar una foto con la copa? Buen final. Sí, sí, sí. Después también le había pedido una foto a Leo. Creo que fue cuando volvemos... ¿Te da un poco de vergüenza decirle a Leo te pudo pedir una foto? Sí, sí, sí. Me da vergüenza. No me gusta. Sí, me da vergüenza. ¿Sí? Por ahí, no sé, de una foto o hablar de... ¿Cómo me da? Sí. Sí. Y él es lo más humilde que hay. Al toque te dice que sí, seguro. Sí, obvio. Pero viste uno también al ser compañero y pedirle una foto, ahí hay como un momento... Y es el mejor del mundo, ¿no? El mejor de todos los tiempos. De hecho, sé que cuando vos subís la foto de algunas durante el mundial, tenés una solo con Leo, muy buena, que también está ahí y se nota que también es un logro para vos tener ese momento con él. También es lindo para cualquier jugador, me imagino. Y después hay otra que es la de los festejos en el micro. Todos de la cabeza, ¿no? Festejando, recontra sacados. Es más, hasta te cuesta reconocerte, ¿no? Porque estás con Piluso. Sí, con la bandera. ¿La de acá? Sí, sí, sí. Íbamos con Lautaro y Cachete, creo que íbamos arriba, adelante. Cuando pasamos por abajo del peaje, viste, de Richeri, teníamos que estar un poco arriba. La gente ahí estaba de arriba nuestro, que creo se tiró uno de arriba del micro también. No, fue una locura, una locura. Nos ensolamos todos, dolor de cabeza. Se emborracharon todo. Todo, todo, completo. Y después en helicóptero. ¿En helicóptero tenés que mandar recuerdo del helicóptero o solamente en blanco? En helicóptero iba. Iba yo acá, iba Scaloni. Te tocó viajar con Julio Lingo. Al frente iba Macalister, Juli Álvarez, Lautaro. Que Macalister y Juli, no, Juli no habló en todo el mundo, ya no habla, viste. Y ahí empezó a hablar, se soltó. Que Scaloni le decía, ah, ahora hablás, hablás, boludo, le decía. No, lo volvíamos loco ahí. Ahí se le conoció la voz a Juli, Scaloni. Qué risa. Sí, sí, sí. Niña Scaloni también estaba. Estaba de la hora. Sí, 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 sí. Hay una foto muy buena, viste, que Funia lo sostiene. Sí, sí. Es espectacular. Ese momento con tanta gente en la calle, digo, hay momentos que nos entra en la cabeza, digo, con el tiempo de Tomás Dimension. Sí. Igual que la cancha de River. También. Amén. 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 ¿Una vez te pones a pensar si lo mejor ya pasó? No, yo creo que no. Siempre quiero ir por más, siempre trato de ir por más. Tengo metas todavía por cumplir, por objetivos. Así que soy un chico que siempre con silencio, siempre por un costadito tratar de seguir trabajando y progresando. Obviamente fue lo que uno logró decir, ¿qué más querés ganar? O ¿qué más querés hacer? Pero no, después cuando pasan los meses, depende de uno si uno quiere estancarse o quiere quedarse ahí. Bueno, soy un chico que siempre quiere ir por más. Gracias, Pala. No, muchísimas gracias. Palita, como te decían cuando llegas a ríes. Gracias por todo. Sobre todo por ser campeón del mundo. Gracias a vos. Bueno, no soy una persona que le gusta hablar de tanto, pero la verdad me sentí cómodo. Gracias por venir, el respeto. Muy bueno. Alemania lo conocimos gracias a vos, así que por eso también te agradezco. La próxima hablamos en alemán. Total, 100%. No, necesito. No, eso no se ganó. No, no. No, no lo hepatiques a ti. No, no lo tienen para ser. Chau.